¿En va, Echipa? ¿En va, Echipa? Uh, Echipa. Compañero, nos encontramos aquí con Julio Asiso. ¿En va, Echipa? ¿Cómo estás, Julio? Todo bien, gracias a Dios. Hoy tuvimos un partido muy importante donde sacamos los tres puntos y estoy muy feliz. Tenemos que hablar de ese tremendo golazo que marcas hoy aquí en Londres. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo explicas? ¿La sensación que te deja este tremendo golazo? Las sensaciones son todas buenas porque ganamos, pude convertir mi segundo golazo en premio. Hoy cumple cumpleaños una persona muy especial para mí que está en el cielo, mi abuelo, y creo que me ayudó desde el cielo para poder convertir hoy. Para futbolistas como tú, latinos, sudamericanos que vienen aquí a Inglaterra, ¿qué tan difícil es poderse adaptar y cómo te has sentido hoy aquí? La verdad que sí es difícil porque es un país nuevo, el idioma, la cultura nueva, pero bueno, gracias a Dios. Tengo compañeros también sudamericanos que día a día me ayudan también. Los compañeros ingleses que tengo siempre me demuestran ese apoyo incondicional y también mi familia, todas las personas también que, bueno, están en mi país me mandan un mensaje y creo que eso es muy importante para que yo pueda ser feliz acá. Tener a Alexis McAllister es muy bueno, ¿no? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te ayuda? ¿Qué tan especial es tenerlo contigo? Uy, Alexis es una persona increíble, no solo como jugador, como jugador sabemos la capacidad que tiene, pero también como persona, ¿no? Una persona muy humilde y la verdad que tengo mucha suerte de poder coincidir con él en este equipo y bueno, estoy muy contento, voy a aprovechar lo mejor para poder aprender de él. ¿Y tienes la mentalidad? ¿El equipo está preparado para quizás meterse a Europa la próxima temporada? Sí, yo creo que sí. Para eso trabajamos muy duro cada semana para poder lograr lo mejor para nuestro equipo y para nuestros fans que siempre nos apoyan. Perfecto. Julio, muchísimas gracias. Mucho éxito en la temporada. Compañeros, ahí regresamos con ustedes al estudio.